Bienvenidos a esta entrevista de la semana, como cada miércoles, estamos con Andrea Silva, ¿cómo estás? Andrea, tocaya. Andrea Salcuadrado acá como todos los miércoles en la entrevista de la semana. Muy bien, Andrea y Janes, feliz. Estamos ya empezando un nuevo mes, agosto, no queda nada. Yo siento que de aquí a que termine el año va a pasar así, pero inmediato, prácticamente. En un abrir y cerrar de ojos. Sí, y con muchos cambios. Muchos cambios. Y un invierno raro. Esperemos que la primavera y el verano no sean iguales. No sean iguales, ¿cierto? Se ha extendido un poco, pero a ratos también hay como estos veranitos de San Juan, que le llaman. Sí. Los cambios climáticos parece que están potentes, ¿no? Exactamente. En todo el mundo y sobre todo aquí en nuestro país, en Chile. Muchas marejadas también hemos tenido y diferentes fenómenos que... Nieve. Nieve en pleno ciudad de Santiago. No, si la verdad es que han ocurrido muchas cosas que han llamado mucho la atención. Hay muchas, bueno, las autoridades ya gubernamentales han tomado acción en este, en ese mismo contexto y se han empezado a crear diferentes oficinas, organizaciones para poder estudiar un poco mejor qué es lo que está pasando en el fondo con el cambio climático. Exactamente. Y para eso está con nosotros aquí en Radio Naval, www.radionaval.cl, el Teniente Ignacio Martínez, quien es el Asesor de Cambio Climático y Energía de la Dirección General de Servicios de la Armada. ¿Cómo está, Teniente? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido, por supuesto, a nuestra entrevista de la semana y se imagina que las preguntas son bastante amplias. ¿Y ustedes? Que esto es súper novedoso en el fondo que tenemos nosotros que como institución nos hayamos sumado, cierto, a este interés de querer estudiar de todos estos fenómenos que están ocurriendo. Entonces, la principal pregunta es, ¿vamos a tener una oficina de cambio climático? ¿Qué va a ser la oficina de cambio climático? Claro, bueno, excelente pregunta. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por dar la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo desde tanto la Dirección General de los Servicios como nuestra autoridad marítima de la Armada, desde la Dirección de Intereses Marítimos. Y en fondo, para responder a tu pregunta, Andrea, voy a partir un poco antes explicando qué es el cambio climático. A grosso modo es un proceso, un fenómeno que se produce por el aumento en la cantidad de gases de efecto invernadero que existe en la atmósfera, que se han ido emitiendo en el tiempo, desde los tiempos aproximadamente de la Revolución Industrial a la fecha. Entonces, todos esos gases que se han emitido, entre los cuales se encuentra el CO, nitrógeno, etcétera, entre los cuales el más peligroso es el CO, o el que más afecta. Esa concentración de gases en la atmósfera produce el llamado efecto invernadero y evita que el calor de la Tierra salga hacia la atmósfera. Por lo tanto, se concentra dentro de la Tierra. Y la Tierra parte calentándose, tanto en la superficie como en los océanos. Y ahí en los océanos partió todo un fenómeno anexo que es el que se denomina acidificación de los océanos, que los océanos se vuelven más ácidos, y todo eso trae consecuencias negativas al ecosistema y, por ende, al ser humano. Bueno. Teniente, finalmente esto es como un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra y así sucesivamente, y se transforma todo esto en un cambio climático que, hasta el momento, yo no he visto que tenga nada positivo. Finalmente, todo es bastante como negativo. ¿Es tan así? Sí, en general, bueno, primero que todo, existe un consenso en que el cambio climático es algo real. 95% de la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático es algo real y es producido por el hombre. O sea, ¿podemos hablar de cambio climático? Podemos hablar en forma real. Y ese 5% restante es por rango de error. O sea, no es que hayan 5% científicos que digan que no, probablemente existen, pero son muy pocos. Ya. Y, ¿podemos hablar de qué es real? Sí. Ahora, lo que todavía no está 100% claro es las consecuencias que puede tener. Todavía se está estudiando eso y el panel intergovernamental de cambio climático, que es un grupo de expertos que se reúne cada cierto tiempo y son los que dictan o entregan la recomendación respecto a cómo enfrentar este fenómeno. Todavía se encuentran estudiando respecto a los efectos. Ahora, respecto a así, normalmente se habla mucho de los efectos negativos, pero esto también pudiese tener efectos positivos. Ah. O sea, no solo efectos negativos. Tal vez en zonas donde son muy heladas, el calentamiento puede ser algo positivo para la agricultura, etc. O sea, no necesariamente tiene que ser negativo, pero normalmente se destaca el impacto de estos efectos negativos que pueden tener en el ecosistema humano. Que en el fondo nos vamos a tener que reajustar a este nuevo escenario. Yo siento que quizás no es que sea negativo o positivo, sino que es una modificación al cual vamos a tener que ir ajustando ciertos elementos, quizás, en el fondo, como de, no sé, la agricultura o diferentes técnicas que antes se hacían de una forma determinada y hoy día quizás lo vamos a tener que empezar a hacer de forma diferente. Claro. Bueno, y eso es uno de los ejes de cómo enfrentar el cambio climático. Hay dos importantes ejes. Uno es la adaptación, que es, bueno, el cambio climático va a ocurrir, cómo nosotros nos adecuamos a esto. Entonces, a lo mejor hay que, las casas de la línea costa hay que moverlas más adentro, producto del aumento del nivel del mar que se espera en el futuro. Y la otra parte importante es mitigación, que es cómo yo puedo evitar que se siga produciendo este fenómeno. Perfecto. Y para eso se estudia el uso de energía limpia, eficiencia energética, etc. Entonces, esos son los dos grandes ejes que tenemos para enfrentar el cambio climático. Y me imagino que ahí entra de lleno la pregunta que comenzó haciendo Andrea Silva. Que es que nos desvió un poco el tema ahí. No, está bien, es mejor saber. Sí, pues que tiene que ver directamente con qué es lo que hace esta oficina y qué profesionales la componen también. Claro. Bueno, la oficina está ubicada físicamente en la Dirección de Intereses Marítimos y Marímercante. Y Medio Ambiente Acuático. Perdón, Medio Ambiente Acuático. La Dirismar. La Dirismar. Sí, no, la Dirismar. La Dirismar, sí. Y está compuesta por, en este momento, tres profesionales, dos biólogos y una ocenógrafo. Jenny Maturana, Leila Miranda y Magdalena Maldifácez. Todas mujeres. Muy bien. Sí, estamos súper bien ahí. Maravilloso. Va a ser una muy buena oficina, entonces. Y él, el jefe militar de oficina, el comandante, Vargas, de jefe del Departamento de Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación Marítima y Cambio Climático. Ah. Es el nombre del departamento. Muy bien. Ahí está ubicada la oficina. Y usted es asesor de Cambio Climático y Energía, ¿no? La oficina, en el fondo, es un asesor a, tanto técnico como administrativo, del Comité de Cambio Climático, que creó el comandante jefe de la Armada a fines del año pasado. Y este comité tiene a la cabeza la Dirección General de los Servicios, que es el órgano logístico de más alto nivel de la institución, toda vez que nosotros como Armada estamos enfrentando este tema del cambio climático desde el punto de vista logístico, con todas las aristas que tiene el cambio climático. Y, por supuesto, el sistema ambiental es una arista importante. Por eso está toda la orgánica de la Autoridad Marítima. Dirección de Seguridad de Operaciones Marítimas, que tiene el Servicio Meteorológico de la Armada. La AERIMAR, que ya sabemos que se especializa en lo que es interés marítimo y combate a la contaminación marina. Y el CHOA, con toda la información oceanográfica. Y también, otra arista es la parte de Educación, y por eso está incluida también la Dirección del Personal, con la Dirección de Educación, y el Estado Mayor para temas de comunicación con el Ministerio de Defensa y el Gobierno, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía. O sea, es un engranaje que está absolutamente... La idea es llegar a todos los estamentos de la institución mediante una organización de alto nivel. La mayoría son direcciones generales o direcciones técnicas, y con esto queremos llevar a toda la Armada. En el fondo, atraviesa toda la Armada. Teniente, pero ¿cuáles van a ser los trabajos específicos que se van a realizar? ¿Qué van a estar viendo? ¿Qué van a estar analizando? ¿Qué van a empezar? Obviamente, una vez que se tengan esas cosas, van a empezar a funcionar con todo este engranaje que usted comenta, pero ¿qué específicamente va a ser lo que se va a ver? Uno de los objetivos que nos hemos planteado para este año es, desde la parte ya más administrativa, es promulgar una política de cambio climático a nivel de la Armada, que entregue las orientaciones, que sea una especie de paraguas, en el fondo de comunicar lo que el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente ha promulgado con sus instrumentos climáticos, como el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, o el mismo Ministerio de Energía, con su Política de Energía 2050, entregar las orientaciones a cómo deben conducirse las actividades teniendo en cuenta esta nueva factor estratégico, que es el cambio climático. Ya. Esa es una. La otra de las hitos que tenemos para este año es ser capaces de medir la huella de carbono institucional. La huella de carbono es... Todas las actividades que uno hace tienen una repercusión en términos de equivalencia de gases de CO. O sea, yo, de ir de mi casa al trabajo, si uso auto, eso tiene un número, yo no puedo medir cuánto gases emitir a la atmósfera, etcétera. Y eso finalmente da un número. Entonces es una forma de medir cuál es mi contribución negativa, en este caso, al cambio climático. ¿Podemos decir cuánto contaminamos? ¿O no es lo mismo? Bueno, son cosas diferentes porque esto es solo enfocado a emisiones de gases de efecto invernadero. Ah, ya. Es distinto a lo mejor a invotar la bolsa al mar, es distinto. Claro. Pese a que también tiene repercusiones en el ecosistema marino, pero es distinto. Ya. Teniente, ¿existe alguna relación directa entre estos cambios climáticos que se están produciendo y estos cambios de temperatura, nieve, marejadas, grandes marejadas que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿tiene alguna relación directa o son hechos absolutamente paralelos? Bien, yo siempre tiendo a ser muy cuidadoso al emitir estas opiniones porque hay estudios que lo relacionan y uno podría decir que sí, efectivamente, todos estos fenómenos que hemos visto últimamente, marejadas, tal vez en nivel extraordinario, están asociados al cambio climático, efectivamente se puede decir, pero no podría afirmar 100% qué hace, porque también hay una variable meteorológica climática importante que cada cierto tiempo va a haber nevazones, cada cierto tiempo va a haber marejadas y eso independiente del cambio climático. ¿Y estos fenómenos, de alguna u otra manera, entran dentro de las prioridades investigativas que va a tener la Oficina de Cambio Climático o no? Sí, por supuesto. O sea, para nosotros es importante saber cómo esto nos va a afectar el quehacer del armado, o sea, cómo el cambio climático va a modificar las operaciones navales del futuro y cómo nos va a afectar a nuestra infraestructura terrestre y, por supuesto, a nuestro diario vivir. Digamos, a 100 años puede ser, 50 años, puede que aumenten el nivel del mar, entonces a lo mejor ciertas reparticiones que están directamente en el borde costero habría que en el futuro pensar en moverla de ese lugar, objeto de protegerla del aumento de la altura del mar. Eso es un ejemplo. Otra cosa interesante es que el cambio climático, como dije anteriormente, existe un consenso de que está ocurriendo y los efectos ya se, como tú mencionaste, ya se han visto en Chile, pero lo más importante del cambio climático tal vez no es la ocurrencia de estos eventos, sino es el aumento en la intensidad y frecuencia. Eso es muy importante. Eso sí se puede relacionar al cambio climático. O sea, tal vez que hay una marejada, ha pasado en la historia de nuestro país últimamente. Pero que sea de manera frecuente. Pero cada vez es más frecuente y eso es lo extraordinario. Y también el impacto, todavía me acuerdo del año 2015, hubo una marejada muy fuerte en el borde costero de Valparizo, Viñalmar. Entonces esas cosas sí pueden ser asociadas al cambio climático. Todas estas que también se han catalogizado hace poquito como las marejadas anormales. Anormales. Que se establecieron de que cuando tienen una violencia determinada o que pueden llegar a provocar un daño determinado, en el fondo, hoy día ya llevamos, creo que ayer lanzamos la octava alerta de marejada anormal de lo que va del año, pero la 38 en general de las marejadas. Y que es un número que es una cifra sumamente superior y todos los años vamos autorrompiéndonos ese récord porque cada vez tenemos más marejadas presentes. Claro, y eso es lo que se denomina como eventos meteorológicos extremos dentro de este contexto de cambio climático. Perfecto. Que son eventos que van ocurriendo con mayor frecuencia y su impacto es cada vez mayor, al que estamos acostumbrados normalmente. Me imagino que como oficina de estudio e investigación y con cada uno de los profesionales que la compone, por supuesto, hay un llamado de atención o quizás un llamado de ayuda a quienes de una u otra manera hemos ido potenciando este cambio climático, que somos los seres humanos. Fue lo que empezó diciendo, teniente, que en el fondo la acción del hombre es súper protagonista en este tema. Entonces, ¿hay algún mensaje directo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tendríamos que comportarnos para poder ayudar a que esto no se transforme en algo negativo 100%? Bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer, teniendo consideración también que, por ejemplo, dentro de este gran contexto global, Chile solo aporta un 0,26% de la emisión de CO, de gases de efecto invernadero. Pero aún así, cada uno puede aportar su granito de arena a mitigar el efecto del cambio climático. Estamos hablando ya del eje de mitigación. Son cosas tan simples como, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, tratar de usar bolsas reciclables o venirse en bicicleta al trabajo o tratar de usar el auto lo menos posible. Si voy a usar el auto, que sea compartido, poder transportar a más gente en un viaje. Cosas muy simples que uno puede hacer. Y que con todo eso estamos contribuyendo a disminuir el efecto del cambio climático y, en el fondo, esto ya va a sonar un poco filosófico, pero, en el fondo, dejarle un mejor futuro a nuestro hijo y nieto, a las generaciones que tienen. El tema de la forestación, el generar más espacios donde se puedan poner plantas y árboles, qué sé yo, eso también ayuda bastante, ¿no? Sí, eso es muy importante, ya que la forestación es lo que se denomina un sumidero de gases de efecto invernadero. O sea, los árboles absorben este CO2 y es muy importante para disminuir los efectos del cambio climático. Así también como los océanos también se consideran un sumidero y es por eso que ellos están presentando este problema de la acidificación. Están absorbiendo todo el CO2 que está en la atmósfera, perdón, una gran parte, y eso trae consecuencias negativas para su composición química. Van a tener harto trabajo, Teniente. Sí, de harto trabajo es un desafío. Es súper bonito el desafío. A largo plazo, el tema del cambio climático es algo que se dice que llegó para quedarse, en el fondo algo que tenemos que enfrentar. Como dije anteriormente, hay que agarrarse a su efecto y también ver cómo nosotros podemos, dentro de este contexto global, mitigar las causas del cambio climático. Exactamente. Sin duda alguna. Teniente, le queremos agradecer, por supuesto, la entrevista que nos ha dado aquí en Radio Naval. No se olvide, www.radionaval.cl. No ideal, online, la puede escuchar todo el día. En su celular, también si quiere. En podcast. Tenemos podcast, exactamente. En los sitios web de la Armada. Exacto. Así que nada, pues está cordialmente invitado para que cuando se vayan generando avances, investigaciones y también resultados, los pueda, por supuesto, transmitir, informar y compartir aquí en Radio Naval. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por la invitación. Y con gusto, cuando ya tengamos un avance de cómo esto va progresando, volver y contarles lo que está pasando. Muchas gracias por esta oportunidad. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, Teniente, una vez más. Y los dejamos a todos ustedes invitados para que continúen disfrutando de toda la programación, noticias y programas que tiene Radio Naval para ustedes. Que estén muy bien, André. Que estén muy bien, André. Chao. Chao, Teniente. Chao. 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 Gracias por ver el video.